Ya solamente quedan pocos días para finalizar la campaña política y los candidatos estarán realizando mítines en los diferentes puntos de las entidades municipales, donde el enemigo a vencer será el abstencionismo. Los candidatos a los diferentes puestos de elección popular tienen prácticamente estos días para finalizar con las campañas políticas, donde los acontecimientos en vísperas de las elecciones que han surgido, como la detención del exalcalde Gregorio Sánchez y la guerra de declaraciones, han generado que haya cierta desconfianza del electorado. Roberto Borges, candidato a la gobernatura de la Alianza Quintana Roo, avanza conformada por los partidos Verde Ecologista, PRI y Nueva Alianza. Alicia Ricalde, contendiente por el PAN y Gerardo Mora, quien sustituye a Gregorio Sánchez Martínez y quien va con la colisión Todos por Quintana Roo con los partidos PRD, PT y Convergencia, tendrán que convencer estos últimos días al electorado de sus propuestas. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.